Música 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 A vocación increíble e unas condiciones excepcionales para la danza clásica El único impedimento que tiene que está en Canarias, que está en Lanzarote que no hay un conservatorio donde pueda formarse su nivel elemental con las materias que necesita para llegar a una formación completa y poder llegar a ser una bailarina profesional. Estamos hablando de clases de ballet por lo menos tres veces a la semana con sus clases de punta, clases de carácter, danza histórica, historias de la danza, todo lo que forma la base del bailarín no lo tienen aquí en Canarias porque hay muchas escuelas, sí, pero escuelas enfocadas al hobby. Con dos horas a la semana es imposible impartir ninguna metodología y quien diga lo contrario está engañando porque no es así. Se necesita un conservatorio de danza como lo hay de música, se necesita para que otras generaciones como ella, que sus padres se han dedicado de ayer con miles de esfuerzos y sacrificios no solo de sus padres sino de la familia entera, han logrado hacerle una salita y un espacio donde ella pueda recibir su formación. Otros niños que quizás no pueden, pues no se pierdan de su formación y no pierdan pues esa ilusión por llegar a ser algo que quizás lo ven inalcanzable por el simple hecho de estar lejos de la península donde están las escuelas, donde está la formación, las grandes escuelas, los grandes conservatorios como el millón que hay en toda la península. María, ¿por qué quieres ser bailarina? Porque cuando bailo me siento libre, es como si morase, me olvido de todo. Me encanta bailar.